Voy a comprarte un short, el que a ti te gustó Aunque no tenga dinero, soy un caballero Que lo disimula llevando sombrero Yo soy socio de la política, soy un fanático de tu dinámica Cuando me miras es dinamita, quien me pregunte yo no se explica Te quedas con la gana de esa gitana Porque me la llevo pa' República Dominicana Dando masterclass por donde quiera que voy Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Yo soy socio de la política, soy un fanático de tu dinámica Cuando me miras es dinamita, quien me pregunte yo no se explica Voy a comprarte un short, el que a ti te gustó Y aunque no tenga dinero, soy un caballero Que lo disimula llevando sombrero Se maneja como nadie cuando sabe que la miro Y yo me quedo loco cuando ando con los míos Y en un lío, es que soy muy atrevio De la noche a la mañana yo quiero ser su marido Yo me vale, la que vale, vale O una gitana y otra venga adelantale Caí en el fuego de pañalos de lunares Y ahora es normal que me salgan las nobles pares Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo Racateo, raca, racateo Por aquí no venga que estamos en bombardeo